Compramos una botella de uno medio barato para cocinar y además otras bebidas. Hay un chino acá a la vuelta que tiene de todo y a mejores precios que Buenos Aires. Vodka polaco, tequila mexicano, limón caipirinha, pistachos iraníes, arenca holandés, almón amodo chileno. ¿Tenés un delantal de cocina? Yo voy haciendo tragos. Dame un cigarrillo. ¿Te ofrezco uno? ¿Molesta que fumemos acá? Yo no fumo, pero no me molesta. Uno muy de vez en cuando. Bueno, ahora estás de vacaciones. No, muchas gracias. Vos, discúlpame, no registré tu nombre. Margarita, tampoco, gracias. Margarita es profesora de flauta y cuando tocas un instrumento de viento no podés fumar. Claro, con la respiración. Ajá.